La tarde del domingo se registró una fuerte lluvia acompañada de granizo en el municipio de Apisaco, lo que provocó que en el puente a desnivel que comunica con Tlaxco se concentrara una importante cantidad de agua y hielo, que varó unidades motoras. El director de Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Apisaco, Genaro Villegas González, informó que emprendieron las acciones necesarias para liberar la vía de comunicación. La mayor afectación se realizó aquí en el puente a desnivel. Si te das cuenta, hay mucha acumulación de granizo, no era basura, tenía escaso un mes que le habíamos dado mantenimiento previendo ya la época de lluvias y con el bacto se le dio mantenimiento, pero debido a la acumulación de granizo se tapó y bueno, pues ahí hay mucho granizo acumulado. Otra zona donde tuvimos también problemas es la salida a Tlaxcala, pero ahí ya fluyó el agua de manera normal. La mayor caída de granizo se registró en la parte suroriente del municipio, en las comunidades de Huiloac y Apisaquito, donde hubo complicaciones viales. Al momento no tenemos datos de que si hay afectaciones materiales, materiales en viviendas. Por lo regular tenemos ahorita reportes en vía pública, afectaciones a circulación de vehículos. Hasta el momento no tenemos datos. Esto empezó después de cinco y media, hasta seis y media que ya se empezaron a llegar todos los reportes y fue como se concentró personal de Capama, protección civil, seguridad pública, fue como ya estamos trabajando de manera coordinada. En los próximos días continuarán los trabajos de limpieza para hacer el retiro de escombros en las áreas de desagüe del municipio. Con información de Diana Sempolteca, Ahora Noticias.